No, mi sol, no, mi sol No, mi sol, la, re, fa, re, sol No, mi, don, fa, re, sol, sol No, mi sol, la, re, fa, re, sol, sol No, mi, don, fa, re, sol, sol No, mi, don, fa, re, sol, sol No, mi, don, fa, re, fa, sol, sol No, mi, don, fa, sol, sol No, mi, don, fa, re, sol, sol No, mi, don, fa, re, sol, sol No, mi, don, fa, re, sol, sol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!